Todo pasa y todo se queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar a hacerlo camino, camino sobre la mar. Nunca me seguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción. Estamos juntos, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos cantarse, de sol y plana volar. Bajo el cielo suelten suelta, súbitamente quebrarse. Hacia la tierra, en este lugar, donde los bosqueños se visten destino, se oyó la voz del poeta gritar. Caminante no hay camino, se hace el camino, porque abajo es el suelo. Caminante no hay camino, se hace el camino, golpe a golpe, beso a beso. Cuando el reguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace el camino, golpe a golpe, beso a beso. Golpe a golpe, beso a beso.